hola amigos y amigas del programa más familias en acción y a todos los suscriptores que nos acompañan en cada vídeo que publicamos en nuestro canal mario cardona más familias en el día de hoy pues quiero compartirles un vídeo y me siento digamos muy complacido de compartirles este tipo de información quiero compartir un vídeo acerca de un proyecto número 17 que se aprobó en el congreso de la república y que lo que hace es reforzar más el programa más familias en acción y si es una buena noticia porque ustedes me han estado preguntando constantemente acerca de que qué tan cierto es que el programa se va a acabar qué tan cierto es que el programa se termina o que no van a seguir girando plata para el programa y nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto entonces les voy a compartir un vídeo que grabó la senadora claudia lópez recordemos que ya no estamos en época electoral ya pasaron las elecciones de presidente de la república y ella simplemente en ese momento es una senadora que quiere compartir ese vídeo y les quiere dar la buena noticia acerca de nuevamente les digo el fortalecimiento del programa más familias en acción mediante este proyecto de ley recuerden que trabajamos día a día para que los incentivos y para que los pagos a cada uno de ustedes le lleguen cumplidamente entonces los invito a que miremos el vídeo bueno una gran noticia hoy logramos aprobar nuestro proyecto número 17 en el congreso es la ley que modifica el programa de familias en acción porque aunque ha sido un programa muy importante que ha contribuido a disminuir la pobreza extrema mejorar los niveles de nutrición y escolaridad de los niños en colombia no tenía ninguna consideración ni beneficio para las mamás y aquí lo importante es que ninguna mamá necesite el subsidio de un político del estado para sacar a su familia y a sus hijos adelante la reforma que hemos hecho entonces es para que los papás y mamás beneficiarias de familias en acción accedan a formación educativa termine su ciclo educativo a formación para el trabajo para que puedan tener mayor autonomía económica y algún día ojalá pronto no necesiten de ese subsidio también para que los jóvenes los niños y los jóvenes que estaban en familias en acción no terminen simplemente con ayudas cuando terminan el bachillerato sino que también tengan oportunidades de ingresar a educación superior y de tener apoyos en ese sistema un tema que es de nuestro corazón que en el programa de familias en acción se incluya un componente de asistencia y educación a las familias para reducir eficazmente la tasa de embarazo adolescente indeseado buena parte de las mujeres que están en familias en acción son mujeres adolescentes que quedaron embarazadas a destiempo sin querer y se reproduce un ciclo de pobreza será fundamental para nosotros cuarto para que se fortalecerá también las componentes de autocuidado de manejo financiero de empleabilidad cosas que le den autonomía social y económica a las familias y por último para que cualquier crecimiento del programa de familias en acción se haga sobre todo en zonas rurales que es donde están las familias más pobres usualmente el crecimiento se hacen son las urbanas porque es más rentable políticamente primero lo primero es un programa para reducir pobreza y los más pobres de los pobres están en las zonas rurales así que muy contentos es nuestro 17º proyecto de ley bueno entonces ya vimos el vídeo ya nos dimos cuenta cómo se ha fortalecido cómo se va a fortalecer el programa más familias en acción recordemos que nuestro programa es una ley de la república sancionado por el congreso de la república que no muy fácilmente el programa se puede acabar espero les haya parecido interesante y que cojamos más confianza y nos comprometamos sobre todo más con nuestro programa para que nunca se acabe y para que siga gracias por seguir nuestro canal gracias por acompañarme como siempre recomendarles que se suscriban al canal recomendarles que compartan mis vídeos para que sigamos creciendo ya somos 12 mil suscriptores en nuestro canal y la idea es que pues como siempre les digo sigamos creciendo dios me lo bendiga un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y nos vemos en un nuevo vídeo chao hasta pronto